¿Qué es la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? En el año 2018, las complicaciones no las puso la ciencia. Su papá denunció que Carlos era víctima de acoso y difamación. Un tema de acoso en redes sociales por parte de un profesor de la facultad que no está en la carrera de él, es un profesor de otra área, que de manera inexplicable empezó a publicar que lo de Carlos era una mentira. Pero no fue el único docente que acosó a este estudiante excepcional. Otra profesora, suplente de la materia de álgebra, increpó a Carlos durante un examen. El reclamo fue el mismo. Y se empezó a decirme que yo no tenía por qué estar ahí, que porque era un niño, los niños no van a la universidad. Y hice lo que pude en el examen, lo entregué y dije, bueno, así no se puede hacer el examen. El padre de Carlos interpuso una demanda de amparo para proteger los derechos de su hijo, que fue desestimada por un juez federal. Pero insistió y presentó un recurso de revisión. Un año y 19 días después de la demanda original, el séptimo tribunal colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México le dio la razón. Resolvió que la UNAM tendrá que modificar o mejorar su legislación. No solo para proteger a Carlos, porque todo niño tiene derecho a estudiar en un lugar sano, seguro, sino que también cualquier otro niño que demuestre las competencias para ingresar. Y Carlos las demostró. Su ingreso a la UNAM fue noticia internacional. La bienvenida otorgada al joven estudiante fue en rectoría, en una conferencia de prensa. Hoy, un año después, la sentencia concluye que sufrió acoso por parte de los profesores, quienes deberán reparar el daño hasta con una disculpa pública. La universidad, por su parte, deberá garantizar la plena inclusión de Carlos y, de ser necesario, perfeccionar su legislación para proteger los derechos de su estudiante, quien aún es un niño. Para que exista equidad, a las cosas que son diferentes se les tienen que tratar diferente. En todo. Sea en ciencias, matemáticas, en la sociedad, en todo. Carlos fue invitado a cursar seis meses de bioquímica en la Universidad de las Islas Baleares, en España. Sin embargo, él prefiere volver a la UNAM. Ahora está cursando un nuevo semestre en la Facultad de Ciencias, en espera, y vamos a ver, y ojalá le vaya muy bien, en espera de tener mejores condiciones. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.